La política no debe de ser por consigna, no debe de ser por grupo, no debe de ser para alguien en especial. La política es para darle resultados a la sociedad y son los que nos ponen aquí a todos y nosotros tenemos que responderles a ellos y decirles cuando las cosas no están bien en los funcionarios públicos, hacérselo saber y señalarlo también.